¡Suscríbete al canal! Que conozco, me dijo, espérate dojo porque va a salir este nuevo soporte para zombies y se puede implementar, y sí se puede implementar, ¿vale? Entonces el caso es que me esperé a ello, luego estuvimos viendo un poquito su build y me enseñó un poquito cómo funcionaban los nuevos vampiros, cómo funcionaban las nuevas cartas Y a razón de ahí me puse yo a testear la build y empecé a darle vueltas hasta que di con un combo absurdo y curiosamente no jugamos los zombies nuevos de Diffo Pero bueno, he llegado a un mazo de 45 cartas, como estáis viendo, que la verdad es impresionante porque deja 5 disrupciones con una mano medianamente decente Y al final puede acabar jugando más o menos siempre, entonces está bastante bien Y la verdad es que es un combo impresionante, lo veremos luego al final Porque además, curiosamente, esas disrupciones no es como otros mazos que hemos visto que lo que haces es dejar las disrupciones, pasas turno y simplemente niegas Sino que las juegas en el turno del oponente, las invocas en el turno del oponente, lo cual pues obviamente es muy interesante Pero antes de comenzar, recordad que abajo en la descripción tendréis el enlace de Diffo Premium por si queréis apoyar el canal económicamente Y el botón de un insale de suscripción que cumple con la misma función Recordad también que estamos en Twitch de lunes a viernes a las 6 de la tarde, excepción de los miércoles que estamos a las 12 Y los sábados a las 12 también, haciendo roll, haciendo, bueno, jugando videojuegos, haciendo unboxings, un poquito de todo Entonces pasaos, que es bastante divertido Y recordad también abajo que tenéis el merchandising del dojo, por si queréis adquirir algún producto con mi logo, pues ahí podéis hacerlo Y así también apoyáis económicamente el canal Sin mucho más que decir, vamos a ver este mazo de los vampiros con los punk Bien, para empezar, vamos a llevar lo que sería el apartado punk, triple de Foxitune, una de la Diarnote y triple de la Zeamin Lo más básico del mazo, ¿vale? No necesitamos más La Ogre Dance se puede implementar, pero dentro de la build concretamente no la vamos a necesitar Es llevar Bricks, al final de cuentas, ¿por qué? Porque esta Zeamin casi nunca la vamos a invocar normal En el combo estándar que veremos después, sí que es cierto que obviamente hay veces Que obviamente no tienes el apartado zombie o el apartado vampiro, entonces tiras con esto En cuyo caso, pues obviamente sí que haces lo normal de esto Entonces vamos a llevar triple de la Foxitune, que nos va a permitir invocarnos a Diarnote Vamos a llevar la Zeamin, que nos va a buscar la Foxitune Y con Diarnote y Zeamin haremos el Chaos Dragon Ya lo sabéis, esto es para hacer luego todo el combo Hulk y Fibrax y demás No tiene mucha explicación porque es un combo que ya hemos visto un par de veces en el canal Y lo veremos después Después vamos a llevar un apartado de Zombie World Y es que, como ya os comento, dentro de este mazo vamos a poder hacerlo Y vamos a poder activar ese Zombie World en el turno del oponente con el Ballardroge Entonces esto está muy bien ¿Qué vamos a llevar entonces? Un Ballardroge que nos va a dar hasta dos negaciones Lo cual está muy, muy bien Porque ya os digo, esto lo vamos a invocar en el turno del oponente O lo vamos a tener ya en campo Entonces viene bastante bien, nos va a permitir hacer todavía más combo Vamos a llevar una Necroworld Banshee Que vamos a tirar al cementerio con el efecto de Beatriz La vamos a tirar en nuestro turno y la activaremos en el turno del oponente Porque tiene un efecto de juego rápido Nos va a activar un Zombie World directamente desde el deck Por lo cual, Zombie World entra a campo Y tenemos ya el control de Zombie World Lo cual es muy, muy bueno Y después vamos a llevar doble del Glow Up Bloom Esto simplemente va a ser la segunda carta que vamos a tirar al cementerio con esta Beatriz Está bastante bien porque lo que haremos será mandar Glow Up Bloom al cementerio en el turno del oponente con Beatriz Y el Bloom, como ya tendremos obviamente Zombie World previamente activado en campo Porque hemos activado el efecto de Necroworld Banshee Vamos a invocarnos a Ballardroge ¿Por qué? Bueno, porque el efecto que tiene este Glow Up Bloom es que si tenemos al Zombie World Podemos invocar un monstruo zombie de nivel 5 superior desde el deck Entonces nos vamos a invocar a este Ballardroge Y ya pues de esa manera tenemos Zombie World más dos negaciones ¿Vale? Eso ya os digo es de lo último que hacemos en el combo Porque veremos después que todo el apartado punk lo vamos a enfocar en invocarnos a King Calamity Y King Calamity necesita un Dark Dragon de sincronía Entonces como necesitas un Dragon de oscuridad sincronía Por fuerza no puedes activar el Zombie World para hacerlo Porque si no obviamente es un Zombie, no es un Dragon, no puedes hacerte King Calamity ¿Vale? Lo veremos después en el combo Son, bueno, pasos bastante medidos Pero si tenéis la mano es alucinante Y eso sería lo referente a lo que llamamos de Punk y de Zombie World De lo que no es Vampiro Vamos a ver ahora lo que es Vampiro De lo que es Vampiro, de primeras vamos a llevar uno del Vampire Scarlet Scorch Bastante bueno, este lo vamos a utilizar dentro del combo Ya lo veremos para varias cosas La primera, lo vamos a invocar de manera especial con el efecto de Shadow Vampire Shadow Vampire lo vamos a invocar normal Y nos va a invocar especial desde el deck un Vampiro Nos va a invocar a este Scarlet ¿Por qué? Porque el efecto que tiene Scarlet es que si es invocado normal o especial Vamos a invocarnos un Vampiro pagando 1000 Light Points desde el Cementerio Entonces este nos va a servir dentro del combo como ya veremos para recuperar Shaker ¿Vale? Muy importante Parte básica del combo Vampiro Luego el otro uso que tiene es que es un nivel 6 Entonces este lo vamos a utilizar junto con Grace para hacernos a Beatriz ¿Vale? Muy importante Luego vamos a llevar a la propia Grace ¿Para qué nos va a servir esta Grace? Bueno, Grace tiene dos efectos Y son los dos muy útiles dentro del combo El primero es que vamos a poder obligar al oponente a mandar al Cementerio Desde su deck un monstruo, una mágica o una trampa Esto veremos después que lo vamos a utilizar dentro del combo Para poder acceder más fácilmente a The Zombie Vampire Bien, esto lo vamos a hacer mandando un monstruo Vamos a obligar al oponente a mandar un monstruo ¿Para qué? Para activar luego el efecto de nuestra Shaker Para invocarlo en su campo Y luego el efecto de la Fascinator para invocarlo en nuestro campo Y como vamos a tener un monstruo del oponente y tal Vamos a poder utilizarlo para hacer de Zombie Vampire Porque se va a considerar como nivel 8 Segundo efecto que tiene esta carta Y este está muy bien Cuando un monstruo de nivel 5 superior, Zombie o más Son invocados especial Podemos pagar 2000 Life Points Para invocar esta carta especial desde Cementerio Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer con este Scarlet Cuando lo invoquemos de manera especial desde el deck Vamos a encadenar como cadena 2 La Gracia del Vampiro Perdón, como cadena 1 La Gracia del Vampiro Como cadena 2 el Scarlet Con Scarlet vamos a revivir esa Shaker Luego se nos va a invocar pagando 2000 Life Points esta Gracia Y como hemos invocado un monstruo desde el Cementerio Y un Vampiro Nos va a dar un poder de robo la Shaker Entonces es un poquito el combo que tiene Y después vamos a llevar un Shadow Vampire Este lo vamos a invocar normal tributando dentro del combo Ya lo veremos, la Shaker Y al ser invocado normal nos va a invocar un Vampiro desde el deck Entonces nos vamos a invocar a nuestro Scarlet Muy importante Después vamos a llevar la pieza clave para este combo Para el combo Vampiro sobre todo Y además la invocación del normal del deck por excelencia Que es Vampire Ghost Esta carta es brutal Y el combo más idóneo es con 4 cartas En mano, lo veremos ahora El efecto que tiene cuando es invocado normal Podemos mandar otra carta a Vampiro de nuestra mano O boca arriba del campo al Cementerio Para añadirnos un nivel 4 o superior Vampiro del deck a la mano Y después mandar un monstruo de nivel 2 o inferior Vampiro de nuestro deck a nuestro Cementerio Además durante la Main Phase como efecto rápido podemos tributarlo para invocar normal adicional un Vampiro Eso está muy bien, ¿por qué? ¿O para qué lo vamos a utilizar? Bien, cuando lo invoquemos normal vamos a mandar al Cementerio Una de las dos piezas que tenemos que tener en mano obligatoriamente Que es Retainer o Familiar Muy importante cualquiera de los dos Pero tiene que ser uno de esos dos Porque luego lo utilizaremos sobre todo muy importante con el Familiar Y nos vamos a añadir a Gracia ¿Por qué? Porque con esto en mano luego lo vamos a descartar Lo tendremos ya en Cementerio Y cuando invoquemos al Scarlet Pues vamos a poder activar efectos y demás Y la otra parte que vamos a mandar Pues es obviamente o el Retainer o el Familiar que no hayamos mandado Es decir, si hemos descartado el Retainer Mandamos Familiar Que hemos descartado Familiar Pues mandamos Retainer Nada más Este lo vamos a utilizar para buscarnos la mágica o la trampa que necesitemos Y este para añadirnos a Gracia Y haremos doble el Retainer El efecto que tiene es que podemos mandar un Vampiro de mano o campo a Cementerio Para pagar 500 Light Points Y añadirnos una mágica o trampa a Vampiro del de cada mano ¿Para qué lo vamos a utilizar? Bueno, lo utilizaremos en cierta parte del combo Como ya veremos Para añadirnos Vampire Domination Carta Counter de los Vampiros Muy buena Va a ser una de las negaciones que nos va a quedar en campo Entonces nos viene bastante bien Vamos a mandarlo a Cementerio o por el descarte de Vampire Ghost O mandándolo a Cementerio con un Vampire Ghost Y luego vamos a llevar triple el Vampire Familiar Este es el Buscador de Monstruos Este pues tiene un efecto similar al del anterior El efecto que tiene es que cuando está en el Cementerio Podemos pagar 500 Light Points Mandar un Vampiro de la mano o campo a Cementerio Y nos vamos a añadir un Vampiro del de cada mano ¿Para qué lo vamos a utilizar? Pues casi el 100% de las veces para Gracia Vamos a añadirnos Gracia Así ya la tenemos en mano Luego la descartaremos Y vamos a hacer todo el combo con ella Entonces es bastante, bastante importante Además el hecho de que sea nivel 1 Viene bastante bien Porque si llegamos a Brickear Podemos cambiarlo por un Linkuribo Y empezamos a comprar a partir de ahí Simplemente con tener una Mágica o Trampa Vampiro Porque lo que tenemos que mandar al Cementerio Tanto para este como para el Retainer Es una Carta Vampiro Luego del apartado de Zombies Vamos a llevar triple Mezuki Obviamente Va a ser un Monster Reborn para el Mazo Nos va a añadir muy bien Sobre todo turno 2, turno 3 Cuando ya hayamos hecho todo el combo y tal Pues para poder rematar al oponente Con un OTK Vamos a llevar 1 de Unizombie Y diréis ¿Pero por qué doyo? Si es una carta muy buena Bueno Porque el Mazo ya tiene una invocación normal Por excelencia Que es Vampire Ghost Por lo cual gastarla normal con esto No está mal Pero puede ser contraproducente Y tenemos una segunda invocación normal muy buena Que es Zeamin Entonces al final tenemos muchas invocaciones normales Y el Unizombie a final de cuentas Pues sería otra más Que se nos puede stackear en mano Entonces eso nos puede dar problemas Entonces ¿Por qué estamos llevando una copia? Bueno porque Y esto es tec de visgarcito del señor Gloria El fan Vamos a jugar a Mannequin Cat ¿Por qué? Porque es una carta muy interesante Con la mecánica de los vampiros El efecto que tiene Mannequin Cat Es que Una vez por turno Podemos quitar un material de esta carta Para seleccionar un monstruo del oponente controle Y nos vamos a invocar Desde nuestro deck a nuestro campo Un monstruo del mismo tipo O atributo Entonces para empezar Atributo Oscuridad Es uno de los más genéricos Así que Cae Unizombie Pero Dado que vamos a invocar un monstruo del oponente Y se va a tratar como zombie Por zombie world Por ejemplo Pues vamos a podernos invocar al Unizombie también Así que está muy bien Porque es una manera de acceder al Unizombie Directamente Y de la manera más rápida posible Por último Vamos a llevar Un Jet Synchron Que vamos a utilizar como Invocación de Hulk y Firewax Lo vamos a utilizar para hacer Synchro de 9 Con Chaos Ruler Para hacernos al Abyss Y luego lo vamos a reinvocar Para hacer posteriormente A King Calantis ¿Vale? En el turno del oponente Combo que ya hemos visto a los punk Y por último Como último monstruo Pues Ash Blossom and Joes Spring Simplemente como Hand Trap Para controlar un poquito ¿Vale? Aparte que es zombie nivel 3 Lo cual es interesante Porque Vamos a poder incluso utilizarla En el peor de los casos Para invocar un Synchro de 11 Entonces nos puede servir Para hacernos al Psychic en Punisher Y poder acabar con el oponente En turno 3 Bien Luego Aparte de cartas mágicas y trampas Vamos a llevar Triple Emergency Teleport Obviamente Esto es una de las cartas Que nos va a gustar ver en mano Sobre todo en esa mano ideal Para bajarnos ceamin Empezar a hacer todo el combo Bastante básico Llevaremos Vampire Desire Muy buena carta Esta nos va a venir muy bien Porque nos permite hacer Mannequin Cat ¿Vale? Es un Monster Reborn para vampiros Pero más importante También nos regula niveles Entonces Mannequin Cat nos pide dos monstruos De nivel 2 Uno puede ser Retainer El otro lo podemos mandar A cementerio a ser Retainer Con esta carta Para convertir cualquier otro monstruo No tiene por qué ser ni siquiera vampiro En un nivel 2 Entonces vamos a poder hacer Más fácilmente esa Mannequin Cat Luego vamos a llevar Uno del Vampire's Domain Nos va a dar una invocación Normal adicional Aparte nos va a curar puntos De vida cada vez que un vampiro pegue Sobre todo es muy interesante Por la normal adicional Lo vamos a utilizar En caso de que necesitemos Invocar un poquito más Es buscable Retainer Por eso estamos llevando una copia Llevaremos doble De Zombie World Lo vamos a utilizar Lo vamos a activar Con Necroworld Banshee Estamos llevando dos Porque si tenemos uno en mano Pues Podemos activar el segundo Con Necroworld Banshee Y si nos rompen uno Tenemos también otro Entonces no está mal Luego vamos a llevar Triple Forbidden Droplet Creo que es la mejor disrupción Que podéis meter dentro del mazo ¿Por qué? Porque descarta Este mazo se beneficia Muchísimo del descarte O sea Mandar esto a cementerio Mandar esto a cementerio Esto Esto Cualquiera de estos De aquí O sea al final O bueno los Mezukis El Jetsinkron O sea Tienes muchos potenciales descartes Así que viene bastante bien Porque esto te da una negación Que además te permite Aguantar turnos O sea puedes negar muchas cosas Con ello Vas a descartar Está muy muy bien Es el mejor poder Que tienes para controlar al oponente Si no tienes Pues obviamente Triple Da Ruler No More Te funciona igual Pero sí que es cierto Que no te descarta Luego vamos a llevar Un One For One Lo mismo Descarte Además invocación De el Vampire Familiar Por lo cual puedes descartar Cualquier otra carta Que vayas a utilizar en cementerio Debajas Familiar Lo cambias por Linkuribu Y empiezas a combar O si no Pues para Jetsinkron Fulis Burial Hay que decir Vas a mandar cualquier carta A las que necesitas en cementerio Call it by the Grey Para defender un poquito El mazo de hand traps Y por último Vampire Domination Carta Counter El efecto que tienes Que cuando una mágica o trampa Un efecto de monstruo es activado Mientras controlemos un monstruo vampiro Negamos la activación Y después si lo hacemos Destruimos esa carta Y luego si fue un monstruo Ganamos light points Igual al ataque original De ese monstruo Bastante bien Pero ya os digo Es una de las disrupciones Que vamos a mantener en campo En cuanto al extra deck De primeras Vamos a llevar un King Calamity Os lo vamos a invocar Con el combo punk Lo vamos a invocar En turno del oponente Y vamos a hacer Que el oponente No pueda activar cartas Entonces eso está muy bien Nueva efectos Brutal Vamos a llevar después El Psychic en Punisher ¿Por qué? Bueno el mazo Paga muchos puntos de vida Pagas 2000 por este lado 1000 por aquí 500 500 O sea es muy fácil En un combo Haber pagado 4000 o 5000 puntos de vida Si encima pagas algo más Con esto Ganas muchísimo ataque Puedes matar al oponente De un solo golpe Lo cual está muy muy bien Barona de Flor Esto lo estamos llevando Por una sencilla razón Y es que si tenemos Un mal comienzo O sea si no tenemos Un combo muy bueno Puede darse El caso De que dejemos Un Halki Fibrax en campo Junto con un Chaos Ruler O junto con un Balladroge Entonces podemos Si ya no tenemos Esas negaciones O tenemos el Chaos Ruler Activar el efecto de Halki Invocarnos Fórmula Synchron Y con ese Synchro de 8 Pues hacernos una Barona Entonces ya tenemos Una negación más en campo Lo cual está bastante bien El Archifian Abyss Que vamos a invocar Con el Chaos Ruler Y Jet Synchron Y nos va a dar Una negación Que luego además Vamos a utilizar Para la invocación Del King Calamities Llevaremos el Chaos Ruler Lo invocamos Con estas dos Con Ceamin Y con Diarnote Luego lo vamos a utilizar Porque se va a invocar Ceamin Para hacer el Halki Fibrax Lo vamos a revivir Vamos a utilizarlo Para hacernos A este De Zombie Vampire Y luego en el siguiente turno Podemos revivirlo Porque lo hemos utilizado Como material Excit Por lo cual no se va a desterrar Y si invocamos Una normal por ejemplo Una Asblossom Especial Porque es de Zombie Pero vamos a poder Hacernos al Shikigen Punisher Y por último Fórmula Sincron Obviamente para hacernos Este King Calamity En cuanto a apartados Vamos a llevar Un The Zombie Vampire Vamos a acabar el combo Con esta carta Millear nos puede venir Muy bien Porque vamos a poder Mandar de Cementerio Algo interesante Vamos a encima Arrumar un Monstruo Invocándolo Entonces está bastante bien Igual el Milleo También viene muy bien Con este señor Porque te va a dar Una carta en mano Que es necesaria para el combo Vamos a llevar una Beatriz Como ya habéis visto Importantísima Fulis Burial Tanto para Necroworld Banshee Como para Globabloom Y lo podemos hacer Muy fácilmente Con estos dos Con Scarlet y Grace Porque son de nivel 6 Y una Mannequin Cat Ya os he comentado Un poquito para que sirve Y como se puede invocar En cuanto al apartado link Acceso de Talker Para barrer el campo En caso de que no podamos Bajar el End Punisher Vamos a llevar Una Vampire Fascinator Bastante buena Tributando un Vampiro Podemos coger un Monstruo O oponente Y invocarlo En nuestro lado del campo Esto lo vamos a utilizar Para la invocación De este Zombie Vampire ¿Por qué? Porque si utilizamos Un Monstruo o oponente Para su invocación Se trata como si fuese Un nivel 8 Entonces eso está bastante bien Luego vamos a llevar Un Nightmare Unicorn Simplemente para el efecto De Compulsory Vamos a llevar una Sucker Ya veréis que es importantísima Dentro del combo Porque nos va a dar Poder de robo Nos va a permitir invocar El Monstruo en el campo O oponente Entonces es imprescindible Halky Fire Brax Obviamente Ni que decir Tiene que con el combo Punk es hiper necesario Y por último Linkurivo Esto ya os digo Simplemente por si empezamos mal Con el Familiar Para mandarlo al Cementerio Y empezar a hacer el combo A partir de ahí En cuanto a opciones Que tenéis para el mazo Bueno Se puede jugar Boy Boat Viene bastante bien Te va a dar los dos materiales Para hacer más fácilmente El de Zombie Vampire Puede estar guay Es una disrupción a mayores Pero bueno Al final dentro de este combo No entra tan fácilmente Pero si queréis llevar Un avión más puro vampiro Se puede llevar Gozuki También viene bien Yo llevaría una copia Y si queréis también Jugar algo más puro vampiro Sheridan Puede ser una muy buena opción También Como os decía Los nuevos monstruos de zombie Que vienen en Defo Vienen bastante bien No están mal En el caso del Immortal Dragon Si que es bastante útil Porque durante la Mainfish Lo que hace es que mandamos Un zombie del deck al cementerio Y reducimos El nivel de este monstruo En la diferencia De su nivel Y el del otro Entonces Pues mandar un Mezuki Por ejemplo Lo conviertes en un nivel 2 Y ya te puedes hacer La Manikin Cat fácilmente Y encima tienes un Mezuki Además es Tuner O sea Está bastante bien Apartado el link Puedes jugar Nightmare Fenix Perfectamente Organicuís Anima En caso de ir segundo Con ese link Uribo Y por último Domination Puede ir a 2 Perfectamente Porque viene bastante bien Sobre todo si quieres asegurarte Esa negación Pero bueno Ya estamos llevándolo a una Para que no nos briquee demasiado Y no mucho más Este sería el nuevo mazo De Vampiro Con el nuevo soporte de Bats Que nos trajimos en su momento Que la verdad Es muy interesante el combo Lo vamos a ver ahora Que es un combo Que te deja muchas negaciones El mazo es un mazo fan Obviamente Pero la adición de los Punk Le viene muy bien Porque es un mazo Que juega mucho con el cementerio Entonces los Punk Van a mandar al cementerio Y encima te está habilitando A un control de negaciones Muy potente Entonces la verdad Es bastante recomendable Vamos a ver ahora el combo En el que vais a ver un poquito Cómo se aplican estas negaciones Cómo jugamos el Zombie World En el turno del oponente Cómo vamos a bajar King Calamity Para evitar que pueda activar cosas Y cómo prácticamente Vamos a anular el turno 1 Del oponente Para pasarlo a turno 2 Nuestro Y acabar con él Entonces está bastante Bastante bien el mazo Así que sin mucho más que decir Pasamos a los combos Bien Para este combo Vamos a necesitar 4 cartas en mano Como os comento Este es el combo ideal Es dejar el campo máximo Pero sí que es cierto Que se puede omitir Y se puede hacer Solo con 3 cartas ¿Vale? La única diferencia Es que en lugar de dejar Zombie Vampire Pues dejaríamos a Grace En el turno del oponente ¿Cómo vamos a empezar Con este combo? Bueno pues es bien sencillo Vamos a empezar primero Con el apartado Zombie Y luego continuaremos Con el apartado Punk Para el apartado Zombie Vamos a invocar De manera normal En primer lugar Al Ghost Y con el Ghost Vamos a activar su efecto Vamos a mandar a Cementerio Este familiar desde mano Nos vamos a añadir Gracia Y luego vamos a mandar Retainer Y a partir de ahí Pues vamos a empezar a combar Con todo el apartado Vampiro Lo que haremos será Invocar a este familiar Descartando esa gracia Con el familiar Nos vamos a añadir la sombra Y empezaremos a hacer como A partir de ahí Haciendo a Saker Entonces vamos a ver un poquito Para que veáis un poquito Cómo funciona Porque es un combo largo Vamos a ir viendo paso a paso Primero lo que vamos a hacer Como ya os digo Es invocar normal Al Vampire Ghost Vamos a descartar familiar Y añadiendonos Gracia Y luego vamos a mandar Retainer Aquí invocamos ese familiar Pagamos los 500 Light Points Y nos añadimos A la sombra Y ahora lo que hacemos es Hacemos este Saker Como Link 2 Con los dos materiales Y ahora Desterramos el efecto Del Vampire Ghost Desterramos Para activar su efecto De invocar normal Vamos a tributar Esta Saker Para invocarnos A Shadow Vampire Al invocar Shadow Vampire De manera normal Vamos a invocar Desde el Main Deck Al Scarlet Entonces aquí vamos a hacer Una cadena Vamos a hacer Cadena 1 Gracia Cadena 2 Scarlet Y vamos a llenar El campo de Vampiros Lo vamos a ver ahora Activamos ese efecto Nos bajamos a Scarlet Y ahí lo tenéis Cadena 1 Gracia Cadena 2 El Scarlet ¿Por qué hacemos esto? Porque con Scarlet Pagando 1000 Light Points Vamos a invocarnos A Saker Entonces Saker Va a estar en campo Y luego se va a invocar Gracia Por lo cual vamos a robar Una carta por el efecto de Saker Es por lo que hacemos La cadena de esta manera Ahí está Y ahora activamos El efecto de Gracia Vamos a hacer Que el oponente Mande un monstruo Al cementerio Esto es necesario Porque lo vamos a utilizar Después para hacer A nuestro Zombie Vampire Lo vamos a hacer después Es invocar esto Con esto En el campo del oponente Y luego vamos a robarlo El robo que tenemos En este caso Es Foxitune Pero nos puede dar igual Ahora lo que vamos a hacer Es acabar Haciendo esta Beatriz Que utilizaremos Para mandar a cementerio En este caso A Necroworld Banshee Así la dejamos preparada Para en el turno del oponente Activar su efecto Y activar Zombie Wall Directamente Y luego Vamos a utilizar La Beatriz En el siguiente turno También para mandar A cementerio Luego a Bloom Para invocarnos El Ballardroge Y ahora lo que hacemos Es activar el efecto Del Vampire Shacker Para invocarnos Este monstruo En el campo del oponente Hecho de eso Lo que vamos a hacer Es link 3 Vamos a hacer Con esta Shacker Y con este Vampire Vamos a hacernos A la Fascinator Para posteriormente Hacer el efecto De este Retainer Mandando a cementerio Otra carta Vampiro Que tengamos en mano Nos da igual cual sea Añadirnos la carta Counter a mano Y luego tributar Ese Retainer Con Fascinator Para robar El monstruo oponente Ahí lo tenéis Hacemos esa invocación Hacemos a Fascinator Invocamos a Retainer Para añadirnos La Counter Y así ya tenemos Otra negación más Y aquí posiblemente Robamos ese monstruo oponente Y aquí ya empezamos Con el apartado Punk Es un apartado Que ya hemos visto Es básicamente Lo que sería El apartado Para hacer el King Calamities Vamos a invocar Con Emergency Teleport A Theamin Theamin nos va a añadir A Foxitune Foxitune va a mandar A cementerio Esta carta Que es la otra Que hemos robado En este caso Una Foxitune Pero podría ser cualquier cosa Para invocarnos A Dianote Y con Dianote Y Theamin Hacemos al Chaos Ruler Ahí está Y luego ahora Pues simplemente Vamos a invocar A Theamin de nuevo Aquí hacemos Pues la cadena típica Aquí Importantísimo Bueno Lo que nos escaba Da igual Hacemos el Halky Five Brax Con Fascinator Y con Theamin Y esto es porque Vamos a quitarnos Esa Fascinator Que no nos sirve para nada Y vamos a necesitar Estos dos juegos libres Recordemos Para bajarnos Aquí en Calamities ¿Qué nos invocamos Con Halky Five Brax? Pues a Jet Synchron Vamos a invocarnos Jet Synchron Y con Jet Synchron Y ese Chaos Ruler Hacemos a Abyss Ahora lo que vamos a hacer Es re-invocar Este Chaos Ruler Desde Cementerio De este random monstruo Lúcido Oscuridad Entonces vamos a hacer Extit Del Zombie Vampire Porque Ese va a ser un nivel 8 Y el otro Es este Shadow Vampire Que se trata como nivel 8 Por haberlo invocado Del Cementerio Ahí está Vamos a hacer A este Ahí está Y con esto ya simplemente Finalizamos seteando la carta Bien con esto ya hemos hecho Un combo bastante interesante Porque ahora mismo En el turno del oponente Activaremos el efecto De Halky Five Brax Vamos a invocarnos Formula Synchron Tenemos aquí una negación Y luego pues ya tenemos Todo el apartado de Zombie World Preparado con Beatriz Y encima tenemos esto Que es un Boss Monster Muy interesante Que nos da un control Con el Vampire Domination Esto ya os digo El Vampire Zombie Es completamente Innecesario O sea quiere decir Ahora lo veremos Que se va a invocar Gracia O sea lo único que necesitamos Es un Vampiro Para poder activar la counter Bien aquí Turno del oponente Para que podáis ver un poquito Activa Emergency Teleport Negamos con ese Abyss Y ahí encadenamos Y empezamos a hacer La cadena del Formula Synchron Ahora lo que hacemos es Hacer ese King Calamity Se activa el efecto Y el oponente Ya no puede activar cartas Simplemente aquí ya finalizamos Hacemos la cadena con Beatriz Lo primero que vamos a hacer es Cadena 1 Beatriz Para mandar el Glow Up Bloom Cadena 2 El Necroworld Banshee Para setear directamente Bueno activar más bien Este Zombie World Y ahora al mandar al cementerio Glow Up Bloom Se nos activa efecto Y nos invoca a Baladroch Ahí lo tenéis Y aquí como os digo Al invocar un Zombie Se activa el efecto de Grace Vale Ya está O sea realmente Por eso os digo Que no es necesario Este de Zombie Vampire Porque ya se os va a invocar Grace Pero Si que es interesante Dejar de Zombie Vampire Porque aparte Que es un buen Boss Monster Que está defendido Si no te dan los puntos De vida suficientes Para pagar 2000 Pues obviamente Necesitas un Vampiro en mano Y a partir de aquí Bueno pues ya está fácil O sea realmente Aquí ya veis que Tenemos una ofensiva Muy poderosa El oponente No ha podido activar mucho Y también Además tenemos la opción De que si conseguimos Algún Tuner de nivel 3 Pues con este Baladroch Podemos hacer fácilmente Al Seikiken Punisher Y como estáis viendo La diferencia de puntos de vida Es abrumadora O sea Podríamos hacer Un OTK muy fácilmente Y no mucho más Este sería el combo Y el mazo Del Vampire Punk Agradecer al señor Gloria del Fan Por haberme prestado Su build Para testearla Y convertirla En esta tremenda Aberración El mazo es muy divertido Es un mazo fan Pero sí que es cierto Que como ya veis Tiene un control muy interesante Y la verdad Pues bueno Si sois tan fans Como es por ejemplo Gloria del Fan De este arquetipo Pues aquí tenéis Una composición Muy muy viable Y no mucho más Como siempre digo Si os ha gustado El video De darle a like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Compartidlo Recordad que abajo En la descripción Tendréis link Para descargar el deck Que juego directamente En Yu-Gi-Oh Pro Recordad también Que tendréis Enlace a Miembros Premium Por si queréis apoyar El canal económicamente Y el botón de insalda De suscripción Que cumple con la misma función Y recordaros Que estamos en Twitch De lunes a viernes A las 6 de la tarde A excepción de los miércoles Que estamos a las 12 Jugando a videojuegos Haciendo unboxings Y bueno Un poquito de todo Y agradeceros a todos Los que apoyáis el canal Tanto económicamente Como simplemente viendo mis vídeos Porque hacéis posible Que esto siga creciendo Y siga subiendo vídeos Por último Estad atentos a las redes sociales Que suelo avisar de cosas Y suelo subir contenido Sin mucho más que decir Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!